hola voy a hablarles sobre escritura persuasiva en redes sociales bueno todos cuando empezamos un proyecto queremos tener más visibilidad en redes sociales y que esas personas a las que queremos llegar nos lean y comienzan a interesarse por nuestro contenido ya sea por la experiencia que tenemos en un sector en concreto o porque lo que ofrecemos es realmente lo que andaban buscando bueno yo cuando empecé también creía que iba a ser más fácil todo esto pero resulta que hay tanta información que conseguir captar y retener un lector me llevó más trabajo del que creía fue ahí cuando empecé a investigar sobre qué era el copyright y los métodos de escritura persuasiva porque me curraba un montón mis artículos y quería que la gente los leyera hacía pues lo que todos investigaba y ponía imágenes atractivas pero aún así no conseguía llegar a los objetivos que yo misma me había marcado cuál es el truco pues que hay que llegar a tocar la patata de la persona que está leyendo el artículo para que se quede y quiera saber más de ti así que si quieres que te lean toca trabajar el copywriting de tus artículos para los que no me conozcan soy lorena valle y mi objetivo de hoy va a ser enseñarte algunos truquitos para que la escritura de tus artículos sea más persuasiva y consigas así llamar la atención incluso del lector más despistado bueno punto número uno lo primero que tienes que hacer antes de empezar a escribir es organizarte concentrarte en una única idea que sea de interés para el cliente ideal que hayas definido número 2 conecta esa idea con los problemas o con los deseos que tiene esa persona para la que estás escribiendo puedes por ejemplo anticiparte a las preguntas más frecuentes que te suelen hacer y escribir un artículo sobre eso número 3 enumera las características más importantes y busca pues una forma en la que conectes con la solución que está buscando el lector número 4 el título es muy muy importante ten en cuenta de que según el título que escribas va a determinar casi con seguridad el clic o no del lector así que con mucha atención en este punto si quieres puedes dejarlo para el final que es lo que hago yo y enfocarte primero en el contenido de tu post número 5 recuerda que cuanto más específico sea más persuasivo vas a ser también número 6 utiliza un lenguaje positivo no es lo mismo decir por ejemplo no hacemos entregas a domicilio que decir estamos trabajando para que pronto pues puedas disfrutar de nuestros productos donde quieras sin tener que venir a recogerlos a tiempo ves la diferencia verdad número 7 diferenciate del resto hablando con tu propio tono de voz no hay nadie como tú antes de publicar nada lee lo en voz alta y si suena forzado tendrás que darle una vuelta hasta que lo que estés leyendo parezca que una conversación con la persona que está al otro lado de la pantalla bueno pues nada más espero que te sirvan estos consejos y que los pongas pronto en práctica saludos